Los apreciados venezolanos, Massimiliano y Mari Tú dices que no te quiero, morenita Tú dices que no te adoro, corazón Mi cena está con mi sombra y te mortificas Que te hable de amores viejos y tienes razón Que soy un hombre inhumable y siempre me gritas Que pienso en cosas que fueron y ya no son Lo que pasa con un árbol que nace torcido morena Y es muy difícil enderezarlo de un día para otro Soy consciente, debo de cambiar, pero no a la carrera Y tú también debes comprender que es el poquito a poco Cuando tú me conociste a mí, me llamabas del amor al rey Cuando tú me conociste a mí, me llamabas del amor al rey Hoy pretendes nomás porque sí, que yo cambie mi forma de ser Dame tiempo por favor mujer, yo por ti me voy a corregir Y las llaves de oro son Dimas Ortiz y Jerry Rincón Allá en Púcuta Cocho Sierra Y Barlón y Daniel Baraú ¡Que viva la solfería! 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 Cuando tú me conociste el corazón Entre el barrando y mujeres yo vivía Yo andaba en el colibrí de flor en flor ¿Entonces por qué te quejas negrita mía? Tú sabías lo que te esperaba, no pongas problema Yo te quiero y tal vez con el tiempo me deje relajando Adaptarme a lo que tú quieres querida morena No es de la noche a la mañana, se llevan sus años Adaptarme a lo que tú quieres querida morena No es de la noche a la mañana, se llevan sus años Cuando tú me conociste a mí, me llamabas del amor al rey Cuando tú me conociste a mí, me llamabas del amor al rey Hoy pretendemos porque sí que yo cambio en mi forma de ser Dame tiempo, por favor, mujer, yo por ti me voy a corregir Oye, María Hernández, díganle al dije que nos quiero mucho Que me estén por allá